Si supieras a Parrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Si a Parrita tú serás la consentida Y andale, andale Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueños? Si a Parrita todas las noches te sueño Y andale, andale Corresponde a mi amor Para qué quieres, amores fingidos Para qué quieres, amores que tengan dueños Si a Parrita todas las noches te sueño Y andale, andale Corresponde a mi amor Gracias por ver el día Gracias.